Sigo caminando por la avenida Francisco de Miranda. Me dirijo hacia Altamira. Esto es municipio Chacao. Esos adornos de ahí arriba, de cada farola de estas, no se ven. Están muy lindos. Voy a tener que tomarles algunas fotos para que los vean claritos como es. Y por supuesto el municipio Chacao. Donde estábamos en el Parque del Este, que les mostré un poquitico más allá, ya empieza el municipio Sucre. Están los autobuses también. Y hay otro. Y demás. Otro más atrás. Están parados ahí en el semáforo. El bingo Táchira este. Imagínate tú. A ver, el premio este. 250 mil dólares. Coño, qué bien me vendría, ¿no? Todos los domingos, sí señor. Y los hay de 500 mil dólares también. Los autobuses, ven la frecuencia de cómo pasan para la misma ruta, uno detrás del otro. Seguimos caminando para Altamira. Seguimos caminando para Altamira.